Hola culerásticos soy Evil Ruck y me he tomado un descanso aparentemente por la vacaciones, enfermedad H1N1 que cada vez que nos visitan, tengo vacaciones y no saben por qué porque el día 10 visito a mi escuela y se suspendieron las clases o era por temor no se solo se que se suspendieron XD. Bueno he leído algunos comentarios en mi msm que no diré por derecho a reservarme lo que me venga en gana XD juajuas dicen que creían que estaba muerto por no hacer más vídeos pero les explicaré el por qué no hacía vídeos por la sencilla razón tengo cosas que hacer y sin ganas mis vídeos saldrían desabrigos y muy malos y al parecer las personas quieren que haga más vídeos pos lo voy a hacer como lo dije en mi último vídeo este será un análisis al a los juegos de RPG y RPG o line. También avalré un poco sobre qué está compuesto no no les diré cómo hacer uno eso apenas se lo pueden preguntar a tu amigo el hacker informático XD. Empezaré con un análisis ya que me fanzina ya que creo que ayudo a disminuir la ignorancia mundial XD. Empezaré hablando de lo que es la regla mayor de todos los juegos de RPG aunque sinceramente no sé qué significa las siglas pero no me importa mientras sepa que se trata bueno, No, empezaré diciendo de algo llamado barra de vida es esa cosa que lo relacionan con dos colores verde y rojo en la mayoría de los juegos o en casi todos dicta si tu mono seguirá en pie o te mueres, a los guerreros físicos se les aumenta quiere decir mientras estés más cerca del enemigo estas más te la aumentarán mientras más lejos ataques más disminuirá a la excepción de algunos juegos donde mutan el oficio si le dan estupideces de poderes que rompen esa regla. Ahora sigo con la barra de magia mana chakra o lo que da los mismo la barra de técnicas porque así porque sin ella olvídate de tratar de pegarle. A los de distancia se les aumenta y a los de cercanía se disminuyen a excepción de los saqueros que a pesar de que te aviente palo son cuentas jamás se les acaban las cosas en la mayoría de los juegos le toman mucha valoración ya que si no tienes carga de esta barra estarás como un subnormal esperando año y medio para que se te llegue a llenar mientras esperas. Hay técnicas en algunos juegos que te las opciona o al revés te dan bueno creo que es suficiente de esta barra. Como siempre alargue el vídeo demasiado pero es porque no me gusta subir vídeos que estén a medias así que si ya se aburrieron vayan a jugar al parque o algo así porque mis vídeos siempre se pasan del largo xd. Bueno ahora voy a hablar de una barra que no sale en muchas de RPG la barra aleatoria. Se están preguntando aleatoria pues si aleatoria porque siempre la andan cambiando esta barra es la tercera y puede representarse como energía cansación tiempo este se utiliza en los juegos donde se recarga rápido las cosas también pueden cambiar como en la barra de técnicas especiales quiere decir que si se llena te convertirás en una bestia gigantescas que siempre sale en las caricaturas cuando todo está perdido o simplemente se activara y le patearas el culo a todos aquellos que tengan tu mismo nivel casi siempre dura una mierda y te vuelves a ser un enclenque xd. Y por último el espacio de reutilización este espacio es un intercabio de tiempos no todos los RPG los tienen solo en los que los hechizos ha hecho estragos en las ciudades este dicta que tiempo puedes usarlos. Ahora les diré del almacén de bolsillo porque almacén porque guardas pendejada y media ahí y aún así caminas como si estuvieras desnudo a excepción de algunos juegos donde si aumentas de un porcentaje te bloquean algunas cosas como el correr o recuperar vida pero no se preocupen siempre habrá un banco donde los dejes por una módica cantidad se llaman almacenes o algo así casi siempre el jugador está lleno de un objeto recuperador de lo que hablaré ahora. El objeto recuperador ya sea comida o pociones siempre está de dos colores rojo y azul y para otra cosas como el status o barra aleatoria están los otros colores el jugador siempre tiene el almacén de bolsillo plagado de super comida o mega poción y aumentadores de status de minuto y medio pero esto se resuelve si te llevas a un curandero que te lo de pero a cambio le darás un poco de experiencia para aumentar. Ahora les hablaré de la experiencia son esas cosas que aumenta tu nivel en los juegos de estafa o medrio que estero suelen bajar a propósito si mueres, si te caes, si te multan, si vomitas, si cagas, si duermes, etc. xd. La experiencia aunque no sea experiencia de vida real ojo con eso les dará satisfacción de logro al llegar a él pero siempre habrá un nivel más alto para que te quedes allí. Ahora les hablaré de algo relacionado con el Oline que son las parties es la mejor idea si te agrada ser montonero o si te están chingando mucho de cualquier manera hay diferentes parties las cuan les mencionaré. Primera party de conocidos. No las parties que más divierten ya que lo haces con personas que conoces desde hace mucho tiempo ni son amigos de tu vencidario que acordaron entrar juntos pero no son recomendables si quieres levear ya que se estarán hablando de cosas de intereses preferibles y quieren luchar entre sí mutuamente. Segundo party de Oline es parecido del party de conocidos pero a esta persona nunca lo has visto en la vida real se dedican más a conseguir experiencia que a platicar suelen ser los que ayudan a buen samaritano a los novatos casi siempre son de otro país. Tercera party el del novato es la menos recomendable si no te dan puntos de gratificación ya que suelen estar reclamando y pidiendo cosas son como si tuvieras el hijo más pequeño enseñándole a pelear casi siempre se aventuran de más y los corretan a lo que tu le pegas al monstruo y lo matas de un golpe es gracioso si llevas a una manada novatos ya que los capitearas y hasta terminen haciendo guild pero ojo no es recomendable ya que no tendrás beneficios más que de respeto o de regalos a largo plazo. Cuarta party de profesionales de mi parte es la más frustrante y difícil ya que en este nivel suelen ser muy agresivos y neuróticos. Siempre van a ser una que es de nivel de muerte casi siempre suelen ser personas muy estresadas pero si cumples el objetivos con ellos tu reencompensa puede ser muy buena aunque si llegan a un nivel de estrés alto se separaran de la party con facilidad así que de conveniencia haz party de estas cuando estés bien preparado y en la noche ellos estarán tranquilos y listo para matar a un boss. Quinta party la de morfeo esta party compone de tres guardianes y un cabrón que fue por un mandado hasta el otro lado del mundo y dejo a su mano sentado o durmiendo toma en cuenta en que si no lo conoces será mejor que termines la party con ella que tienden a dejar a su mano ahí mientras los guardianes atacan y le dan experiencia gratis a todos para que no los maten a veces en conveniente si estás con mucho profesionales y eres un novato ya que te pedirán hacer este tipo de party mientras le veas. Sexta party salvense quien pueda esta party es la más graciosa ya que siempre está compuesta de personas que ya no tienen nada y han llegado con el boss no tienen posibilidad el boss ya los vio inmediatamente empieza la carnicería suelen salvar es y hay un bug en el juego pero siempre terminan mutilados 90% de las veces y el 10% victoriosos gracias a que alguien es un curandero y el otro un mago y así con variedad de trabajos ya que se apoyan pero es muy raro. Séptima party de la muerte estalló la bautiza se compone casi siempre en lugares donde hay pvp punto de batalla virtual o como sea estos ya terminaron su entrenamiento del juego y tienen el máximo nivel suelen ser muy engreídos y protegen al más novatos se la pasan chateando en el juego y tirándose técnicas débiles entre ellos no los puedes matar a menos que te tragas otra party de la muerte en lo que comienza una mega batalla si tienes la desdicha de ver una party así y estar solo hasta invisible y mata al que están protegiendo morirá de dos golpes. Corre de nuevo a un lugar que no te vean se pondrán a buscar en lo que tú huyes de ahí. Octava party lucha de guild. Esta es obligatoria si vas en una guild es para defender territorio como en las bandas callejeras pero sin muerte real solo virtual verás que todos se apoyan en este tipo de party es mejor cubrir el objetivo de ellos o atacar el suyo con una estrategia creativa simple resulta excepto si el líder de la guild se encuentra allí en cuyo caso estarán peleando hasta que se les acabe todo el tiempo de batalla. Novena party competencia no es muy conocida pero suele ser forzosa en algunos juegos o lines se trata de que van 3 contra 3 o 8 contra 8 son mini guerrillas en los juegos que se aplican suelen darse solo este tipo de party forzada como en ejemplo de estilo Goombone aunque no es RPG se ve claramente ese tipo de party. Noveno party todos para uno y uno contra todos esta party suele ser la más destructiva es el típico ataque de montoneros van un montón de novatos profesionales en una aque contra un solo jugador adivinen quien es nada más nada menos que dios dirán dios que pendejadas dices no ese dios el administrador que se ha aburrido y ha decidido bajarse al juego y darle a todos en la madre y el que lo mate lo recompensará. Estas peleas están muy estilos anime porque sale el héroe que se le pone al tiro el ejército que cae y el milagro que los salva suelen grabarlos en vídeos por la rareza y porque se ve lo mejor del RPG toda la red se pone de acuerdo a pegarle una madrina por desdicha. El administrador es el que maneja los status significa que puede ponerse el máximo y a ustedes el mínimo una técnica que se le acaba de ocurrir. Una vez tuve la dicha de que me sucediera esto termino haciendo clones de mis compañeros y de mi. Mientras el capitán peleaba contra él creo que eso es todo sobre este tipo. Décimo party Final Fantasy Si estas se dan muy pocas veces es cuando un grupo de novatos se vuelven profesionales y de ahí pasan a ser un grupo de elite de guildes pues pasan a ser jefes de servidoras y va aumentado el rango pero sinceramente no lo declaro como party sino como un problema de poco control ya que cuando terminan de hacer eso tienen como 45 años haciendo eso después de perder su vida en ello. Ahora les hablaré de algunas características de los RPG. Primera es algo obvia tiene que el villano tenga fuerza ilimitada esvidos que casi siempre son voz de las últimas misiones pero casi siempre termina teniendo mortalidad o un punto débil que se lo jode lo más común es que comenten sus planes sinceramente no tengo la más mínima idea de por qué lo hacen si ni siquiera le da algo de gloria si se supone que está en la cima casi siempre se lo esconde a todo el mundo ese peto al héroe que por confiado le dice toda la porquería de vida que tuvo y luego suplice. Segundo la arma maestra siempre es para el héroe es la que está más lejos y más escondida pero esto puede variar si te la dan al principio esta mutara o se hará igual de fuerte que el malvado del juego. Tercero ahora en los juegos actualizados como fable te dan la opción de obtener los tres tipos de poderes y decidir que quieres ser más libero que en lo personal es lo que me gusta. Cuarto si el juego es de RPG o lineo no pega inmediatamente se empiecen a aburrir sucederán dos cosas o sacarán la versión número 2 o una expación en ambas situaciones los jugadores quedarán complácidos o decepcionados. Quinto en estos juegos las matemáticas juegan un rol importante si se quieren hacer profesionales por ejemplo el 2% de probabilidad en una zona determinada con amuleto que aumenta a 4% se buque el objeto de una que es del cual elevar a 1 2 4% de la armadura más el equipamiento especial bla bla etc. Ya comprendieron Juajauhaus. Bueno me despido por poco tiempo que me queda seguiré con otra parte se depide Evil Rux y que tengan pesadillas con Barney adiós.